Buenas noches, gracias por la presencia a todos. Una muy buena idea de la Asociación de Entrenadores de San José. Primero por colaborar con Numa de Reyes, que se está, por suerte, recuperando, y con su familia. Una muy buena iniciativa de todos los muchachos, así que vale la pena felicitarlos. Y contó con la buena onda de Gerardo Peluso. Es un placer que esté acá, conoce mucho el interior, quiere mucho el interior, y ha estado más de una oportunidad por el pueblo, y tiene muchos amigos con los cuales ha estado conversando ya hace un rato. Cortito, hace un par de años, en una charla con Gerardo, demostrando que es, como todos ustedes, en el sentido del interior, me contó que aquel título del año 85, con Quilmes de Florida como jugador, él lo tenía por arriba de todo, y le ha tocado ganar unas cuantas cosas, como técnico, por ejemplo. De hecho, me decía que lo ponía por arriba de la sudamericana que ganó con Independiente Santa Fe. Eso significa que Gerardo quiere mucho el fútbol del interior, que no se olvida de sus raíces. Bueno, obvio que es un técnico muy reconocido, trabajando hoy en Conmebol, en un grupo selecto de técnicos del continente, que están analizando partidos y demás. Tiene mucha influencia en la actualidad, con todos los técnicos profesionales, también con un grupo de muchachos. Así que, bueno, es un placer que este manual del entrenador, que nos viene a brindar acá a San José, lo puedan aprovechar todos ustedes, y como siempre se está aprendiendo y generando cosas, está buena la presencia del surolidense. Para quien pida un aplauso para recibirlo. Gerardo Peluso. Bienvenido, Gerardo. Gracias por estar en San José. Buenas noches para todos. En primer lugar, agradecerle a la Asociación de Entrenadores de San José, la figura de Roberto, de Negro Dato, y de toda la gente. Que tengan la posibilidad de estar compartiendo con ustedes acá, en un evento que tiene por la más importancia, que está en juego la recuperación de Noma, que viene bien, por suerte, y esta es una... Es un hecho importante. Así que, como primera cosa, decirle que... Vengo solo, evidentemente, ¿no? ¿Sí? No te echas por otra clase. Ah, bueno. Ahora, no pago. Cambió la cosa. Bien, no, si allá atrás no se... No se van a perder mucho si no se escucha, pero bueno, vamos a tratar de que se escuche. Decirles que, bueno, vengo en compañía de Nicolás Pérez, que hace 15 años que trabaja conmigo en la parte de lo que es todo, lo relacionado con la tecnología y las redes sociales, que hoy son tan importantes, y bueno, los técnicos también se miden en el jornal, y tenemos que seguir el paso en ese sentido. Pero decirles que no vengo solo, sino que vengo a representación de Audef, y esto es fundamentalmente para los jóvenes, para los muchachos jóvenes, para los nuevos entrenadores, y los grandes también. Que sepan que Audef no es una asociación de entrenadores de Montevideo, ni del fútbol profesional. No se olviden que Audef es la asociación uruguaya de entrenadores de fútbol. Y ahora se está viendo con más claridad este asunto. Ahora el interior ya no existe aquello de que el interior está allá y el fútbol profesional está allá. No, OFI está con nueve votos, con una participación importante en el fútbol, que se viene el fútbol nacional. Se viene el campeonato nacional, se viene, será el año que viene, será dentro de dos años, pero va a ser. Y para los entrenadores, no necesariamente tienen que ser socios, sino que el día que necesiten un consejo, un tema legal, un tema reglamentario, un asesoramiento de la forma que sea, Audef está con las puertas abiertas, ellos lo saben muy bien, y estamos tendiendo lazos para que la gente del interior, y se lo digo porque yo soy del interior, yo dirigía en Florida cuando fui por primera vez a Audef, que me llevó Mario Patrón. Entonces, le digo que Audef es la casa de todos ustedes, y yo vengo a representación de mis compañeros de Audef, que se está trabajando fuerte, se está trabajando mucho, tenemos un instituto, y no me entiendo más, porque ustedes lo que quieren es saber otra cosa, tenemos el Instituto Técnico Profesional, con más de 250 alumnos, con cursos únicos en América del Sur, como curso específico para mujeres, como curso específico para dirigentes de fútbol, que ya empezó a funcionar, y el año que viene va a venir con más fuerza, que es una necesidad imperiosa de nuestro fútbol, porque los entrenadores nos tenemos que preparar, los jueces se tienen que preparar, los jugadores se tienen que preparar todos los días, y los dirigentes están entendiendo que también se tienen que preparar. No podemos pretender un fútbol profesional de alto nivel si los dirigentes son amateur, esa es una cosa que se cae de maduro. Y también el instituto está funcionando eso, con más de 60 docentes que tenemos hoy, trabajando allí y en todo el interior. Así que hay mucho por hacer. Muy lindo Gerardo, van a entregarte una plaqueta los muchachos de la asociación de entrenadores, agradeciéndote por la visita y por este momento, que seguramente ha sido de mucha gratitud para todos los presentes. Repito que esta movida generada por ellos tiene que ver con la colaboración también para no marcar si es un futbolista del pueblo que está pasando hoy un momento complicado de salud, pero que se está recuperando, así que bueno, es doble agradecimiento para vos. Roberto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo creo que era muy importante para todos, reclamamos, charlas, reclamamos. Haber traído a Gerardo implicó un sacrificio importante, más de parte de él que de parte nuestra, porque tiene una agenda muy complicada. Entonces, hubo la buena, o la habilidad, como le digo yo, de cuando le explicamos la causa, incondicional, sin ningún problema. Todos sabemos que los entrenadores para dar conferencias como la que da él, o charlas, cobran. Y cobran miedo. Ni hablar. Sí, después arreglamos. Darles las gracias, muchachos, es poco. Y nosotros quisimos hacer, a ver, Roberto, un humilde presente de parte de todos nosotros. Porque es la asociación de entrenadores, somos todos. Nosotros estamos en la comisión hoy, ya le va a tocar a alguno de ustedes, ojalá. Y dice así, en agradecimiento por su presencia y aporte al crecimiento del entrenador de fútbol, señor Gerardo Peluso, Asociación de Entrenadores de Sánchez. Bueno, y vamos a estar en contacto porque vamos a empezar una serie, un ciclo de charlas. Yo ya he hablado con algunos compañeros, con Juan, con el explicado, porque Juan es un referente para mí. Fue presidente hace muchos años, de la asociación. He hablado con algunos amigos y vamos a empezar un ciclo de charlas donde en el mes de septiembre vamos a traer otro entrenador. en el mes de octubre y en el mes de noviembre cerramos la charla. Vamos a traer entrenadores en esos meses para trabajar en la cancha. A ellos les gusta mucho el trabajo de cancha para que vengan a pasar el día y se va a trabajar en la cancha y se va a comer un asado y después se va a hacer una charla. Y bueno, y cerramos el año. Y te vamos a invitar, si andás a la vuelta, porque va a venir un amigo tuyo, ya le voy a dar la primicia, ya no, voy a hablar con Sergio. Me mandó un mensaje, me habló un fenómeno. Viene Sergio Margariano en septiembre. En octubre viene el fraco Fosati y en noviembre terminamos con Juan, trabajando en la cancha, con Juan Carraco y comiéndole esa agua. Jugando al truco, que es lo que les gusta a él. Así que muchachos, para que lo divulguemos, porque yo pensé hoy teníamos que ver muchos más. Muchos más. Les agradezco a ustedes que están. Disculpen la joda aquí.